¡Suscríbete al canal! Que por cierto os presento la nueva Silla Gamer, regalo de mi mujer, espectacular. Algunos la llaman la Silla del Profesor X, ¿sabes? Y como regalo de Navidad os traigo algo espectacular, una idea que hemos tenido, ¿no? Y que ya habréis visto en el título, pero da igual. ¿Veis esta Agatha repugnante Pixel? Pues vamos a montar un mazo por la IA y que jugará la propia IA. Ya sabéis que Agatha comienza en tu mano y juega tus cartas por ti. Así que la IA juega al mazo. El mejor regalo navideño que os pueden dar, que es yo jugar esta mierda. Entonces, vamos a darle aquí a ver qué coño sale con Agatha. Que es verdad que nunca lo había pensado, porque normalmente cuando pones una carta, la IA crea un arquetipo que tiene que ver con esa carta, ¿no? Tú pondrías aquí algo de destrucción, pues la IA te va a crear un mazo de arquetipo destrucción, ¿se entiende, no? Entonces, yo con Agatha no hay arquetipo como tal, es full random. Entonces, a ver qué pasa. Autocompletar. Ant-Man, Nebula, bueno, no está tan mal. Shadowkin, Kartatek, Zabu para reducir los costes 4, es decir, Sanchi y Miss Marvel. Armor, vale, contra la destrucción no va mal, iba a proteger nada tuyo, pero bueno, contra la destrucción. Jeff, Jeff para mover, bueno. Lither, bueno, no está mal. Cosmo para bloquear y rebelarse. Sanchi para petar fuertes. Miss Marvel, para dar ahí el doping de 5 de poder a los lados. Doctor Doom, el guapo de más. Y la Agatha Pixel, mierder, Harness. Claro, el tema está, Agatha Harness, exacto. ¿Pondrá Miss Marvel al centro y tendrá en cuenta lo de los costes únicos a los lados para que dé el poder? Eso es una IA avanzada, eh. Eso es Skynet. Así que vamos a probar esta pedazo de mierda, ¿no? A ver qué pasa. Merry Christmas. Let's do this Merry Christmas. Turno 1. Tarnax 4. Madre mía, empieza fuerte. Después de que juegues una carta aquí, la transforma en otra de su mismo coste y tira Nebula. A tomar por culo Nebula. Vamos allá. Let's go. Sunspot, mira, no está mal. A ver qué nos tira Agatha. Yo no estoy jugando, eh. La mierda de Agatha hace lo que le sale de los cojones, tío. Vale, Lishima ha rociado el coste y ha bajado a Jeff y Zabu, Agatha. Tiene un plan, eh. Agatha siempre tiene un plan, tíos. Si él se mueve, Tiger. Ok, Jeff. Zabu se transforma, ¿eh? ¿Para qué? No queremos su puto continuo. En Rabona. Ojo, ojo que Tarnax se está portando bien, eh. Necrocha. A ver qué baja. Shadowkin. Muy bien, tío. Lo baja todo, vasaco. Y mueve Jeff a Tarnax. Bloquea Tarnax directamente. Increíble. Y Sunspot no queremos subirlo, da igual. Sí, el último turno lo tendré que jugar yo, sí. Porque se bajará a sí misma ahora en turno 5, ¿no? A ver que se transforma a Armor. En Hazmat. Vaya liada, tío. Turno 4. Mueve Hazmat a la derecha. Chef. Ah, por Cloak. Ok, ojo, eh. Ojo un momento. Quiere que todo baje por Necrocha y se quede en cero. Es que no lo entiendo muy bien. Buah, el dagger ese se va a volver un bichajo, tío. Qué grande. Human Torch a cero. Oh, Electra. Silk en el centro. Voy, bueno, voy fatal. Se baja a sí misma en Tarnax y me baja a Laman. Para putear, para no dejarme turno final casi. A ver en qué se transforma Agatha, eh. Que es coste 6. Y ya tenía 14 de poder. O sea, que se transforma en algo seguramente muy inferior a eso. Bestia. Se baja Silk. Se mueve con... ¡Giganto! Hostia, algo igual de 14 de Power. Y esta es la jugada que hago yo. Oye, poca broma, eh. No, mierda. La derecha se repiten. Todas. Todas se repiten. Pero bueno, centro e izquierda lo tengo, eh. No me atrevo a darle snap porque tiene... Tiene carticas potentes. Craven. Silk. Silk se va a mover, eh. Ah, no. Hace genial. Buah. Espero... Todo era un plan. Grande Agatha Harkness. Pixel. Merry Christmas. 100% Winray, de momento, sí. Y no le di snap porque no me fiaba. Buah, ahí está Doctor Doom. Turno 1. Dimensión. A ver qué hace con Dimension North. De momento no puedo hacer nada. Reality Stone. Turno 2. ¿Qué le pasa con poner Shadow King cuando... Al principio? No, no sé. No quiero usarlo bien a Shadow King. En lugar de bajar un Lizard, te baja un Shadow King. Y se la suda todo, tío. Nos enfrentamos a un Thanos, además. Un Zabora para mis Marvel o... Ok. El título del vídeo le llamaré. Os regalo un mazo de Agatha... Un mazo autocompletado de Agatha Harkness. Por Navidad. Por Stone, Timestone. Baja Lizard. Y Jeff. Bueno, nada mal, eh. Las está bajando en Isla Muir para que se vayan dopando. Vale, bloquea izquierda. Isla Muir va dopando. Jeff lo moverá... Jeff lo puede mover a la izquierda una vez esté dopadito, tío. Pero espérate... ¡Oh, con mis Marvel! No, pero esto tiene el mismo coste, tío. Y es que Miss Marvel no la juega bien. No la juega bien. Y el cabrón, en lugar de apurar en Isla Muir con Jeff, la cabrona... Y lo hubiera bajado... Lo hubiera movido con cinco puntos de poder, tío. Y hubiera ganado. Pero todo es un plan, eh. Buah, blo. A ver qué hace Agatha. Bueno, se bajará a sí misma. Y ahora te bajas a ti misma. Doctor Doom nunca bajará, ¿cierto? Siempre se bajará ella. Y en Isla Muir, tío. Si ella ha tomado esta decisión, yo voy a confiar. ¿Vale? Lo ha hecho por algo, tío. En lugar del... O sea, bueno. En centro cuatro y cinco seis no se puede jugar, claro. Es que esa es otra. O sea, ha bajado en la única forma donde puede bajar. Y en lugar de... Sanchi... Es que siempre baja Agatha en turno final. Ese es el problema. Blue Marvel... Buah, chichi. Nada, nada. Muy mal. Bueno, nos ha dado una victoria y ahora una derrota. O sea, yo no voy a cambiar cartas que la propia IA ha montado y está siendo dirigida al mazo por la propia IA. O sea, si eso ha decidido la mente colmena cibernética, yo no soy quien para decir que no es así, ¿sabes? Turno dos. Bueno, de momento Ant-Man. ¿Qué le pasa con Shadow King, tío? Puede tener cinco mil costes dos y te bajas Shadow King cuando no hace falta. Lo quiere bajar siempre al principio a Shadow King. Yo no lo entiendo, tío. Tiene algo con Shadow King rarísimo, Agatha. Buenísima, Agatha. Es que Agatha, tío... Lo tiene todo pensado. Sabía que era una guerra mental aquí, tío. Y lo ha hecho a propósito. O sea, con Ant-Man, porque al otro no lo ha visto. Turno uno. Vale, en turno dos... En turno dos bajará Shadow King, lo sabemos, ¿no? Ojo, Triskerion. Mira, mira. Va a bajar Shadow King. ¿Por qué, tío? Yo no lo entiendo. Siempre. Es una fijación, tío. Es rarísimo. Tienes Zabu que... O sea, Lizar y bajas Shadow King. Y ahora Zabu. Y Nebula la balsa. Y no va por la balsa tampoco, ¿eh? Va por Sala Blanca Caliente. Bueno, está haciendo un mix raro. Es que me va a llenar la balsa. Encima Thanos, tío. Zabu que no sirve a nada ahora mismo, pero bueno. Es que se va a llevar la balsa. Es Navidad, chicos. Confío. Confío en Agatha. Amo a mi gente. Vale, centro perdida ya. Polaris. No tiene ningún sentido lo que está haciendo. Dios mío. Dios mío. Aerolad de 7. ¡Buah! Y con Soulstone. ¿Y ahora qué? ¿Agatha? Yo confío en sus decisiones, tío. De momento, llevamos 66% de winrate. Por lo tanto, sabe lo que hace en principio. Bueno, ha ganado una ubicación, ¿eh? Cuidado. Doctor Doom le ha salido de la balsa, tío. A ver, es que... Debería haberme rendido por la balsa, pero es que confío tanto en Agatha. Ahora ya está en un 50% winrate, ¿eh? Hablamos de rango infinito, ¿eh? También os lo digo. O sea, hablamos del nivel más alto del mundo. Yagatha está compitiendo ahí. Vamos a ver qué decide hacer ahora. Turno 2. Shadowkin. Es increíble. Es increíble. La verdad es Snap. Yo sigo confiando, pero ese Shadowkin es tirarlo a la puta basura. Doble América, chavre. A ver si pone un Cosmo, a lo mejor, en Camartash. Haz lo que te salga de los cojones. De los ovarios. Dismarble a la derecha. Eh, tiene un plan, ¿yo? Doble Nakia, Dios mío. Hay unos bichos en su mano ahora mismo de dopaos. Que lo flipas, ¿eh? Turno 5. Ok. A ver, tiene bichos muy dopados y ha bajado Sera. Va a bajar un montón de bichos fuertes ahora. Pero Agatha es 14 a la izquierda, ¿eh? Yo creo que voy a perder. Pero ¿sabes qué? A tomar por culo. Aún no le he dado un Snap y debo hacerlo. Snap. Navideño. A ver, Agatha, por favor, ¿eh? Salto de fe. Buah. La izquierda es mía. Buah, pero la derecha ni de... Buah. Si de surfer o algo así, ¿no? Vaya bichos, tío. Vaya bichos. Bajamos del 50% de winrate, ¿eh? No me gusta. Pero es Navidad, tío. Y me gusta regalar cubos a la gente. Turno 1. A ver qué pasa. Contra el Ferlupas. Hostia, Prisión Icebox me hubiera gustado que le hubiera dado más uno de coste a un Shadow King en mano. O Iceman en Shadow King para ver qué hacía si no es Shadow King. Bueno, ahora no está en mano. A ver hacia dónde tira. Con Ant-Man. O sea, tienes dos de energía y usa Ant-Man. Fantástico. Muy bien, Agatha. Muy bien. Muy bien. Buah. Buah, los centinelas, tío. ¿Va a querer bajar centinelas la Agatha o qué? Vormir. Ahí está, centinelas. Ya la hemos liado. Mame. Le ha cortocircuitado a la IA al meterle centinelas en mano, ¿eh? Aviso. Buah. Turno 4. Baja otro centinela y un Lizard. Bueno, al menos sigue teniendo un espacio. Pensad por un momento que se iba a llenar la mano. Ant-Man se dopa. Cuidado, está haciendo sinergias. Y Cosmo. Ok, pues me hay centinela. Me la suda. Pero la izquierda es nuestra, ¿eh? Zabu en centro. Costando 4 y baja Zabu en centro. Y mis Marvel que den por culo, ok. Y Vormir no se ha sacrificado nada aún. Ronan. Al menos no se ha tirado en Vormir, la Agatha. No, no, imposible, imposible. Última partida porque me está llevando la estratosfera este mazo. De rango, ¿sabes? Vamos allá. Turno 1. Ok. Baja Nebula. Vale, nada mal. Buen comienzo. Blade. Es Descartes. Turno 2. Hotel Inferno. Aprovechalo, aprovechalo, Agatha. Es que ese cabrón hasta me tiras... Mira, Shadow King que le den por culo ya, ¿vale? Que se pudra en el infierno, Shadow King. Lizard. Ojo que con Elysium tendré yo el último turno, ¿eh? El control. Bueno, un cosmito ahí. Turno 4. Zawu. Continuo. Menos mal. Y armo a la izquierda, ok. Como en turno 5 va a hacer Agatha, luego yo puedo aprovechar por un Doctor Doom. A lo mejor es el... El arco de redención de Agatha del anime, ¿sabes? Ah, pero ese Apocalypse está fuerte, ¿eh? Está fuerte, tío. Uf. Uf, va saco, tío. Turno 5. Se baja Agatha a la derecha, ¿ok? Bicho gordo, ¿eh? Bicho gordo, bicho gordo. Bicho gordo. Y tiene Drácula. Thor Doom y Jeff en centro. Y refuerzo... Bueno, aquí también está muy cerquita, ¿eh? Mierda, Ariza la perdió power, ¿eh? Pero Ant-Man recupera. Madre mía, ese Morbius. ¡Buah! Por poquito a la derecha. ¡Oh! ¡Merry Christmas! Regalando cubos. ¡Merry Christmas! Es más, espero que os haya gustado el vídeo y el mazo de Navidad, ¿eh? ¡Qué bien! Regalando cubos, tíos. A todo el mundo. La verdad es que es un poco... Era un poco una idea loca que me han dicho en el chat. Y la verdad es que he pensado, hostia, qué curioso. Agatha Harness montado por la IA al mazo y luego jugado por una IA de Agatha Harness. A ver qué coño pasa, ¿no? Ya lo hemos visto. Que se celebra la Navidad al máximo. Todo es dar. Todo es dar a los otros, ¿no? Menos alguna. Ojo, alguna que ha ido bien. Chicos, feliz Navidad, felices fiestas. Les ha gustado el vídeo. Compartidlo. Suscribiros. Bueno, esto lo veréis. Que ya habrá pasado la Navidad. Pero da igual, os lo digo ahora. Dadle a la campanilla, like para apoyar. Nos vemos, compañeros, en otro vídeo o streaming. Bye, bye. Snap. ¡Suscríbete al canal!